Hola un saludo muy especial de parte del equipo Porvenir Adidas, bueno felicidad absoluta porque son siete competencias en línea en Allianz y bueno definitivamente la satisfacción de un trabajo bien elaborado durante estos años, bastante exigente, bastante fuerte, con muy buen nivel en algún momento si dije me está costando un poquito más, tal vez por lo que hace un mes corrí el maratón pero igual bien afortunadamente al final pude hacer un cambio de ritmo que me permitió cruzar primera estoy preparando ya juegos nacionales, estaré representando a Bogotá en la prueba de los 10.000 metros planos haré algunas carreras de ruta, bueno esto vamos mirándolo en el camino, cómo va respondiendo mi cuerpo y ya finalizar este 2023 con mucha felicidad Hola muy buenos días, muy contento de ser el ganador de esta edición 2023 de Allianz 15K la carrera, realmente yo me sentí muy bien todos los primeros kilómetros, los primeros 10 kilómetros me sentí corriendo con facilidad Adrián salió a proponer la carrera rápida, yo salía a perseguirlo en el kilómetro 4 o 5 es lo que nos llega y en el kilómetro 6 más o menos yo hago un cambio de ritmo y me voy en busca de la victoria los últimos kilómetros fueron un poco complicados para mí, tenía una sensación ahí como de molestia en una pierna pero afortunadamente tenía una ventaja ya con la que podía llegar victorioso Bueno, primero que también quería agradecerle al equipo por venir, darle este triunfo es importante para mí en esta carrera y ahora vienen los Juegos Panamericanos, el 3 de noviembre estaré en la prueba de 10.000 metros representando al equipo representando a Colombia y posterior a eso vienen los Juegos Nacionales Presidente, lo que representa esta nueva edición de Allianz 15K Bogotá Bueno, confirmamos que es la mejor 15K que se corre en Colombia, la mejor carrera, la mejor organización 10.000 personas hoy terminaron en la meta con nuestra categoría de atletas profesionales, para atletas y todas las personas que desafiaron todos sus propios límites Bueno, de cada una de esas personas que se inscribió, de esas 10.000 personas se dona en cada inscripción 20.000 pesos a la Fundación Allianz Colombia, que trabaja junto con UNICEF por la niñez colombiana Bueno, en 2024 la 15K en Bogotá sí o sí se corre y vamos a cumplir 150 años el año entrante y vamos a ver si la llevamos a otras ciudades del país ya corremos la 15K en Cali y vamos a ver si la hacemos ya en Medellín